Continuamos con más información en Sonson TV Noticias. El próximo domingo, 1 de noviembre, se estará llevando a cabo un festival a favor del Centro de Bienestar del Anciano San Antonio. Este evento se realizará con el objetivo de adquirir recursos económicos que ayuden al fortalecimiento de dicha entidad. Esta puede ser una manera de ayudar, que muchas personas a veces preguntan cómo puedo colaborarle a los ancianos. Esta es una bonita manera de colaborar porque son fondos directamente para nuestros adultos mayores. Van a haber rifas, música en vivo, comestibles y muchas sorpresas más. Espero que todos los niños participen en el bazar y también sus familias. Es por nuestros ancianos que los queremos con nuestro corazón y son nuestros amigos. Estos recursos económicos contribuirán al mejoramiento de la calidad de vida de los 50 adultos mayores que atiende actualmente este Centro de Bienestar. De los cuales aproximadamente un 80% son discapacitados y casi el mismo número no cuentan con familia. Es decir que entre los convenios con el municipio, con la Alcaldía Municipal y los recursos propios y las gestiones de la institución cubrimos las necesidades básicas de ellos, como son la alimentación, el alojamiento, el arreglo de las ropas, especialmente toda la parte de las citas médicas, de los traslados a Río Negro, los traslados a Medellín y los servicios fúnebres también. Y contamos con la presencia de una gerontóloga que es la que hace toda la parte pues ya digamos de valoración, de los cuidados, del seguimiento del anciano. Entonces tenemos un gran grupo que nos colabora y todo es en beneficio de nuestros ancianos institucionalizados. Dicho evento se estará llevando a cabo en el Parque de la Balvanera entre las 10 de la mañana y las 6 de la tarde.